Sí, la verdad, como tú lo dices, creo que fue una semana complicada para nosotros, pero creo que esto no termina aquí, viene lo mejor, ahora viene un parón, creo que se tiene que trabajar en lo que hemos fallado y como te lo digo, nosotros concentramos en la selección ahora y pues cuando volvamos meternos de lleno con el equipo también. ¿Por qué crees que le ha costado tanto estar al España que tuvo una gran primera vuelta y en estos últimos partidos, inclusive en los últimos tres, no pudo ni marcar gol? Creo que los rivales ya nos conocen, por ahí pues los rivales ya saben cómo jugamos nosotros. Tal vez nosotros creamos opciones, pero tal vez no estamos aprovechando las opciones que nos quedan y como te lo digo, trabajar, trabajar durante este parón y el próximo partido que tengamos pues esperamos ganarlo. Brian, dolió bastante esa derrota ante Maratón en el Morazán y también contra la Olimpia. Sí, mucho, sabemos que son clásicos, nadie quiere perder clásicos, pero como te lo digo, son partidos de vida o muerte, la verdad que ellos tuvieron oportunidades, las aprovecharon y como te lo digo, ahora nosotros pues darle vuelta a la página y pensar en lo que viene. ¿Cómo darle vuelta a esa página, Brian? Porque finalmente hay muchos jugadores que han estado en temprano durante los últimos años, que era la España, no ha podido ser campeón, te toca regresar a ti, que ya has logrado en otras temporadas ser campeón, ¿cómo hacerlo, cómo ayudarles a ellos a poder levantarse en este momento? Trabajando, trabajando, el día a día creo que va a ser muy importante. Volver a llenarnos de confianza con el trabajo que hemos demostrado, darnos cuenta que en la primera vuelta hicimos una vuelta muy buena y como te lo digo, traiendo esos recuerdos y llenándonos de confianza nuevamente. Brian, por último, perden el primer lugar, mañana posiblemente tienen la oportunidad de caer al tercer lugar y si Maratón se pone vivo, como lo decimos vulgarmente, y Real España afloja, pueden caer al cuarto lugar. Como te lo digo, esto no termina ahora, lo importante viene en diciembre, lo importante es clasificar, ya sea en el cuarto lugar, tercer lugar, primer lugar, segundo lugar, creo que lo importante va a ser en diciembre y hay que prepararnos para eso.